El Banco Nacional de Fomento abrió las puertas de su nueva oficina, ubicada en el puerto pesquero artesanal de Anconcito, Cantón Salinas, provincia de Santa Elena, con la finalidad de que los pescadores artesanales y pobladores de las parroquias aledañas accedan a los servicios y productos que la entidad pone a disposición de la ciudadanía. El economista Rafael Correa, presidente de la República, señaló que con la apertura de esta nueva oficina, los pescadores de Anconcito tendrán un servicio ágil y oportuno. La buena noticia es que vienen 23 puertos pesqueros más. Como lo dijimos en el 2006, vamos a sembrar nuestro perfil castanero de puertos pesqueros para que nuestros pescadores puedan realizar su actividad con seguridad, con higiene, con alta rentabilidad que reciban el fruto de su trabajo. Y con toda la experiencia acumulada, ya tenemos pues experiencia en diseños, ya tenemos experiencia en ejecución, ya tenemos experiencia en gestión, esos puertos van a estar mucho más rápidos e igual o mejores que lo que tenemos ahora en Anconcito. Y son proyectos integrales. Para que el trabajo sea completo, hemos abierto nuevas líneas de crédito directo con el Banco Nacional de Fomento. Con ello vamos a evitar los abusos de los chulqueros que tanto han empobrecido a nuestra gente. Aquí tienen una agencia del Banco Nacional de Fomento para nuestros pescadores artesanales. Este nuevo puerto es una obra integral que moderniza, facilita y dignifica el trabajo del pescador artesanal. Los ciudadanos podrán abrir cuentas de ahorro y corriente, solicitar microcréditos y créditos productivos, además de acceder al servicio de recaudaciones. El horario de atención será de 4 a 8 horas y de 15 a 19 horas para que los pescadores puedan realizar sus transacciones sin ningún contratiempo. Acto seguido, el BNF participó de la Feria Informativa Servicios Integrales para el Pescador Artesanal, dando a conocer a la comunidad y a los pescadores artesanales locales los servicios que ofrece dentro del puerto pesquero artesanal de Anconcito.